Let's go to this. Esto sí, totalmente transparente. ¡Ay, mi amor! ¿Viste lo que es? Has hecho un fuego. Cada día más puto, ¿vale? ¿Cómo es? Con nosotros Paula, Dina, hola, Diosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy luquete para hoy, ¿eh? Mirá, mirá la vestición. Qué mujeres bellas. Me vuelvo. Muy de minas. Me vuelvo. Así mucho volado. Eso, me gusta, ¿eh? Cándela con nosotros a la Diosa. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. Perfecto, todo perfecto. Che, la ropa... Vestiste. Decirle a la nena que había que vestirse. En el camarín. Mirá, vos no hablés porque viniste transparente hoy, así que no sé qué opinas. Acá empiezan las peleas, ¿eh? Con nosotros, Ángeles Tisera. ¿Cómo estás, Dina? ¿Cómo estás, Dina? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, ya arrancamos con todo. Acuérdense que tenemos las redes sociales a pleno. Tenemos el WhatsApp 351-559-5049. Es nuestro WhatsApp. Y además también tenemos el Facebook. Estamos como muy de minas. Y en Instagram también estamos como muy de minas. Le agradecemos muchísimo a quien nos ha maquillado, a Natalia. Mirá, mirá lo que hizo. Natalia, ¿qué tal? Mirá. Lalo viene sin dormir. Mucho sexo. Mucho sexo. Mucho sexo, Aline. Natalia Brenda Hunter. Te mandamos un abrazo enorme. Así, en el Face también está ella. Señoras y señores, arrancamos con un informe que es realmente impresionante. Un informe que nos va a tocar muy de cerca porque, a ver, si alguna vez hemos tenido algo, entonces tenemos un ex. ¿O no? No creo que sigas con aquel viejo amor de la primaria, del secundario. Pero vemos este informe y ya lo debatimos en el panel. Dale. ¿Es buena idea volver con el ex? ¿Por qué alguien quisiera volver con su ex? ¿Por qué querés estar de nuevo con alguien que salió de tu vida? Todas estas son preguntas válidas que algunas personas tienen acerca de la reconciliación. La única razón válida para regresar con tu ex es porque querés darle otra oportunidad a la relación y no porque necesitas a tu ex. En fin, ¿pensás en un bonus tracks con algún ex? Recordá que figurita repetida no completa el álbum, aunque las buenas se pueden coleccionar. Una cosa de locos, ¿quién no ha tenido un ex? Por Dios. Me parece, Pau, que vos has tenido varios. No sé por qué, pero me da la sensación. No, el tema es tener un ex. Un ex. El tema es cuando ya tenés muchos que los tenés acumulados. Y bueno, unos son mejor que otros, pero bueno, ¿quién no tuvo un ex? Está bien, pero ya están ahí catalogados como ex, sin duda, ¿no? Sí, pero buena onda con los ex. Esa es la clave. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, tal cual. O sea, sí o sí te mantenés en contacto un mensajito. No, en contacto no, pero tener buena onda, o sea, terminar bien. Ponele. Me parece que esa es la clave, terminar bien. Esa ya no la creo. Políticamente correcta. No, 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 no. Me imagino que ante la cosa que vos dentro de tu grilla de programa. Todo Córdoba. ¿Cómo grilla? No, qué feo, no. Qué feo. No, no, no. No, el que me acuerdo último. El que me acuerdo último. Mi novio, mi ex. Sí, estamos en el 2016. Estamos en el 2016. Menos mal que me lo aclaras, porque la verdad que no me acordaba bien. No, el último hace como un año que acordamos ya, pero nos quedamos re bien. Un poquito menos, porque con las idas y vueltas. Sí, pero para los garches no valen acá, ¿no? No, no es un ex. O sea, ex novio, 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 ¿no? Digo, porque a veces siempre pasa, Gaby, también esto, ¿no? Que cuando ex y tenés buena onda es porque nunca se quiso levantar a una amiga tuya. Ojo, siempre estuvo el respeto ese. ¿Cómo no te la puse? Que por ahí y viceversa, porque si no se arma la podrida y termina todo mal con los ex. ¿Por qué me traen esto? Uy, pará, 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 pará. Pará, acá me han traído, en la producción me han traído una camiseta de Belgrano. Una camiseta de Belgrano. La número 15. No, la número 11. No, no es el número 11 igual, pero es el 2, pero era el 2. ¿Vos sos qué botinera? ¿Vos sos botinera? ¿Además sos botinera? ¿Además? ¿También? No, por favor, él no. Primero que me da alergia tener esto en la mano. Segundo. No, 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 soy botinera. Únicamente estuve por primera y única vez con él. Con este chico que jugaba en Belgrano. ¿Novio, novio? Que jugaba en Belgrano. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿De quién? ¿De quién? No, no, hombre. ¿Ya no jugaba más en Belgrano? No, pero igual, está vivo. No, hombre, solamente, está vivo. Está vivo todavía. O sea, ¿pero no juegan en Belgrano o no juegan otro? Juegan otro, juegan otro equipo ahora, sí. ¿Fue un ex y fue un gran amor o fue una pasadita nomás? No, sí, fue. ¿Fue un gran amor? Sí, sí, sí. ¿Con el que te hubieses casado, por ejemplo? ¿Fue un gran amor? No, no, no me hubieses casado, pero en ese momento lo quedaría mucho. Igual ahora es re buena relación, seguimos hablando. ¡Apá! Eso está muy bueno. Él por su lado, yo por el mío, haciendo el cabo en su corte. ¿Está jugando al fútbol? Él sí jugando. ¿Tiene plata? Está bien. Sí, no es algo importante, en realidad. Sí tiene, tiene, normal, lo normal. Más que yo sea un gran amor. Pero mirá qué bueno, porque le regaló una remera justo a lo que está necesitando. Pero esta remera está hecha parcha. Mirá lo que es. Bueno, lo que tiene puesto también te la hacha o te va a avisar. Bueno, Ángeles, contame, en la noche de Córdoba, por ejemplo, ¿hay mucho pirata, hay mucho ex que se vuelve a juntar? Vos ya los tenés fichaditos ahí, me imagino. Sí, se te juntan un poco ahí el tema de noche. Pero no, no, bien. Yo hace muchos años que ya tuve un ex, digamos. Así que es como que ya mucho no me acuerdo. Ahora estás casada ya. Sí, pero bien. No, yo siempre buena relación con los ex. Felizmente casada, dije. Felizmente. Sí, por supuesto. Sí, claro. 12 años es mucho. Es mucho. Y entonces te encontraste a lo mejor o tal vez. Yo me encuentro, pero ya nos encontramos con los chicos, ¿viste? Buena onda. Un horror. Se hacen amigos los nenes. Me pasó, hace poco volví a San Francisco y me volví a cruzar con el amor de mi vida de la escuela primaria, por ejemplo. Menos mal que no fue más el amor de mi vida. Cuatro chicos. De la primaria. Pelado con anteojos. Perdí no encontrarlos después. Sí, claro. Yo encontré hace poco a mi primer noviecito que lo tenía. Ay, mirá qué primer noviecito. Ay, hablando de miel. Ay, mi Dios, por Dios. Una cosa de loco. Hablando de miel. Hola, mi Gabrielito. ¿Cómo estás vos? Perfecto. Che, qué chicos lindos, ¿eh? Qué chicos lindos. Una cosa de loco. Este ramo, por Dios. Mirá lo que es. Florería de las lilas. Ven acá, ex gargis. Mirá que hermoso. Qué lindo. Che, a ver, espera, espera, espera. A ver, sosteneme el ramo. Sí, te sosté que sostengo. Sosteneme el ramo. Después vamos con Lalo y vamos a hablar de los ex, porque ahí tenemos para todo el programa completo con Llanes Martínez. A ver. Ah, mirá qué bueno, che. Hace poco salió campeón. ¿Quién? Hace poco, como hace 95 años, no ganaban una copa. ¿Quién me manda estas flores? No. Deportes. Deportes. ¿El Potro? Muy bien. Juan Martín del Potro me manda estas flores y me dice, negra, que no vean que estoy. Estoy muy feliz por tu programa y no solo te traje flores, sino también chocolate en rama. Qué rico. Estoy adentro, pelotino. Sácalo. Lo conseguí para ti. Aquí está el chocolate, pero la rama no está. Claro, jugó en Croacia. Dice, lo conseguí muy baratito en un kiosco de Croacia. Qué rata, che. Como sé que te gustan mucho, espero me des las gracias. No me alcanzaba la plata para traerte otro regalo. Por eso a las flores se las encargué al Lalo. Es cierto. Pero una sorpresa, que son buchones la mierda. Pero mirá vos, qué hermosa sorpresa, che, divino. Che, este ramo de flores, gracias a Florio de las Lilas, que lo encargaste vos, Lalo. Sí, claro, totalmente. Mirá vos, qué bien, che. Fui yo, fuimos. Flores a domicilio, me encanta. Me encanta. Gabrielito, Gabrielito es el novio, el exnovio de Lalo Nores Martínez. ¿Tiene él, tiene exnovia o no? ¿Cómo? Ya salto esta. Oh, sí. ¿Te das cuenta? Yo quiero que sea el actual mío ahora. ¿Exnovia o exnovio? Exnovia. No, no, no. Perfecto. Y sí, otras mujeres. No se van a echabar en el público, chicos. No, no, no. No, claro, ahora está entrando. Ahora está entrando. Dame tú un masajito más y no tengo. Lo estoy hablando. Hablando de los ex Lalo Nores Martínez, me imagino que el listado puede ser amplio. Sacamos el papiro. Uy, la puta. ¿Tienen un papiro? ¿Tienen tiempo? ¿Cuánto dura? ¿Tres horas el programa? No, tengo mucho, mucho, eh. Mucho ex. Mucho, ¿viste que yo tengo ex? Lo tengo que decir. Si la cámara me toma, vos sabés que yo siempre digo, verdad, no tengo filtro. Sí. Mis ex son héteros. Eso es como importante. Empezamos a dar nombres y se desmayan. Me está jodiendo. Mis ex son héteros. Bueno, ya lo saben. Sí. El último, ¿viste? El último. No, no, sí. El último tuve el placer de conocerlo. Sí, bueno, el placer. Con él. Pero sí, mucho, sí, mucho judo, mucho carácter. O sea, que son héteros y que tienen familia y que tienen... No, no, yo no me como gente que tiene familia. Está bien, o sea, no me como gente que públicamente no salió del clóset, por ejemplo. Cuando tiene familia, no, es que no es del clóset. Chicos, eso es antiguo. Esto es el mundo ya heteronormativo, homonormativo, no existe más, chicos. Ese mundo binario, no. Ahora la gente es pansexual. Es pansexual. Me pegaste, me gustó algo, como nos pasó a nosotros recién en el camarín. Nos pasa algo y vamos ahí a los bifes. A los bifes. No nos estábamos preguntando. A vos te gustan los chicos, a vos te gustan las chicas. No, a vos te gusta. O sea, pintó la onda. Pintó. A enamorado del amor se llama eso. Pintó un choripán, pintó, viste, no sé, que vegano, que carnívoro, que omnívoro. No, no, te pinto y bueno, ahí está, vamos a armar. O sea, el hecho es sentir, por ejemplo. Claro. Pintó, digamos, el tiro ahí y bueno, todo el tiro, digo, ahí el... ¿El tiro de qué? No, digo, son personas muy enamoradistas que por ahí se pueden enamorar de un hombre, tanto de una mujer o de lo que sea, digamos. Claro, pero bueno, vegano se enamora de la persona. Totalmente. Ni más ni menos. Y yo creo que hay que tener ovarios y huevos para hacer eso, para darse las posibilidades. Cuando uno no tiene a una pareja estable, no tiene un marido, no tiene una mujer, salvo que lo hayan convenido antes, digo, a mí me gustaste, me generaste algo, me despertaste por algún lado. Chao, me parece perfecto. ¿Qué carajo me importa lo que tengas debajo de la ropa? Vamos, tomá un café y ahí vamos a la guerra. Muy bien. Claro, lo que vamos a estar dando tanta vuelta. Pero claro. Por supuesto. ¿Tuvieron a lo mejor alguna posibilidad ustedes chicas de encontrarse con el ex y a lo mejor él ya tiene novio, por ejemplo, Candela Cos? Sí, 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 sí. Me encuentro todo el... ¿Novio? Novio, no. ¿Novio, novia o no? Está bien. Novia, novia. Pero con alguno que hayas estado y que, por casualidad, te encontraste ahora que anda con otro hombre. No, no, no. Eso lo dicen a ella. Pero eso pasa siempre. Eso lo dicen a ella. No, no me pasó. Siempre tuve la sospecha de uno igual. ¿Ah, sí? Siempre tuve la sospecha. ¿Vos sabés que yo también? ¿Vos sabés que yo también? Y todo el mundo me decía encima. Es como, che, ¿qué onda? Che, claro, no te das cuenta. Dios mío. Chicas, la peor palabra se llama duda o sospecha. Sí, sí. Si sospechaste, escucho. Si el río suena es porque agua trae. Era como que todos varios decían y yo dije, che, se la... ¿Cómo se la... Ay, por Dios, bueno, pero... ¿Qué posición tan buena? Es que algo hacen. ¿Por qué? Porque quieren volver a estar con su ex, por ejemplo. ¿Qué hacen? Estas cosas que te las mostramos. Como, por ejemplo, no sé, operarse, ponerse lolas, ponerse cola. Sí, queremos vernos mejor. Ponerse plumas. Por ejemplo, ¿qué hacen? A ver, vemos estas imágenes. Eso era el antes. Y ahora, este es el después. Mirá, ah, bueno. No se las puedo creer. A ver, vemos imágenes del antes y el después. Estas imágenes que fueron rescatadas en un informe tremendo que se han mandado nuestras productoras, una cosa de locos. ¿Y quién es la nenita de esa cojera, Laura? Esa es la mujer antes y esa es después. Pero ustedes harían algo, digamos. No sé, Lalo, ¿te pondrías, no sé, colágeno? ¿Te pondrías tetas? No, no, porque siempre estuve en mejor estado que ellos. O sea, colágeno no me pondría. Pero la verdad que más de una vez cuando está, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Es una frase que la digo habitualmente y que soy muy sincero. Realmente me he enamorado de algunos héteros que hubiera dicho, pero qué cagada, me hubiera gustado ser mujer, Julia. No me digas. Perdón, para poder continuar, digo, con la relación porque, bueno, le faltaba eso, le faltaba una mina a la relación. Está bien, está bien. Le faltaba el toque femenino. Claro, y yo la verdad que no lo tengo, ¿viste? Que soy un oso, soy peludo, me tengo que depilar entero, un quilombo. Sí, 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 es un quilombo. Entonces, pero sí, me hubiera retocado por amor, me hubiera retocado. ¿Voy hiciste algo, Pau, por amor? A ver, yo hago muy pocas cosas por amor. Cuando eras chica, ¿no? Hoy por hoy ya hago otra cosa, apuesto al amor. Pero digo, me pasó que, no que me opere por esa persona, sino me pasó que, bueno, mi primer novio, al principio, claro, yo era tan flaquita que no tenía nada. No tenía nada de delante, no tenía nada de atrás. Una hermana, digamos. Sí, era, ¿viste? Flaquita. Bueno, de repente, me operé y me puse las gomas. Y me puse con todo, digamos. ¿Cuánto te pusiste? Un cambio. 3,85. 3,85. De no tener nada, 3,85. ¿De ese cuerpo? Entonces, agarré y dije, bueno, listo. Y justo de la casualidad que me lo encuentro en el shopping, al tipo se le salieron los ojos. Porque era una cosa de sos o no sos. Era sos o no sos. Bueno, terminé siendo. Y después, viste, típico. Te mando el mensaje. Chau, hola, acá. Listo, chau, fuiste. Ay, típico es. Pero, por ejemplo, a lo mejor, no sé, te vuelven a ver y después de tantos años dicen, mirá lo que me perdí. Ah, bueno, me ha pasado. Qué básicos que son los hombres. Bueno, pasa, ¿eh? ¿Cómo? Son re básicos los hombres. Porque a mí me pasó también con mi ex eso. Que ahora, mi primer novio, cuando éramos re chicos, eso era una tonta. Ah, pensé que iba a decir bajita. No, bajita sigue siendo. Por eso. Me llamé ciruso. Iba a decir, era bajita. Y dije, la cara dura. No, 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 no. No, 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 no. Era mucho más chica, no salía, no nada. Y él era un poco más grande que yo, entonces él salía, viste, con los amigos y todo. Y nada, y después me dejó, se dio el tupé, ¿podés creer? Ay, tuvo el tupé de arte. Porque me parece que ahí hubo otra, hubo una tercera. Ah, puede ser. Ay, tómalo. Eso es otro tema que vamos a tocar después. Y después me operé y también ahí está, está, que escribiendo, salgamos, vamos a tomar. No, ya está, ya las amorticé. No, 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 ya está. Igual hay mucho caso al revés también, pareja, que la chica se opera y lo deja y lo cambia por otro. Y la plata para, la sexóloga. Y la plata la puso el tipo. Claro, la paga uno y la disfruta el que sigue. ¡No! Ah, bueno. Qué dolor, güey. Che, ¿hay algunos casos en, no sé, en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿hay alguna posibilidad que exista esta historia? Oye, contanos al 351-559-5049. Fácilísimo, ¿eh? 351-559-5049. Porque nosotros tenemos la posibilidad de que vos nos muestres imágenes, nos muestres videos, si querés mandar al frente a alguien, obvio que lo vamos a hacer. Y además también que nos cuentes de estas historias. ¿Te ha pasado alguna historia que volvés con tu ex después de tanto tiempo? Que lo encontraste más lindo que antes y, bueno, y le entro de nuevo. Sí. No, yo le entro. Lo encontré más lindo que antes. Yo le entro de nuevo. Yo creo que hay que tener algo en la cabeza, chicos y chicas. ¿Cómo qué? A ver. Yo les voy a decir una cosa. Discúlpenme, ¿no? Sí. Me voy a meter un poco en la parte psicológica. ¿Vieron que cuando uno se separa, agarra todo lo que el ex le regaló, lo quema, lo rompe, lo prende fuego? Chicos, ¡es al pedo! ¡Es al pedo! Porque el ex o la ex quedan guardados acá. Y van a estar por toda la vida. O sea, eso va a estar toda la vida guardado. ¡Dilo! Después de lo reencontrás, le pegás una peinal. ¡Ay, no te la puedo dar! Sí, por Dios. No, figurita repetida, no complete el álbum. Querido, por favor. No, si ya está, se está. Es doble de saco. Es infante. Yo tengo una caja, una caja completa de un montón de cartas y cosas que me había regalado un primer novio. Pero llega un momento que ya te ocupa lugar. Patético. No, las cartas no. Vení a ocupar este lugar, mi amor. Negra, tenés que dejar las joyas. Las cartas tiraron al carajo. Pero claro, las tiramos. Bueno, recuerden que para publicitar en nuestro programa podés llamar al 351-392-7478. O si no, también al 453-4067. Nos vamos a un pequeñísimo corte porque tenemos, la verdad, algo para mostrarte también ahora en el próximo bloque. Algo de Angelina Jolie, Brad Pitt, los engaños y de todas esas cosas que de algún lado te suenan o te tocan de cerca. Corte y ya venimos. Bueno, continuamos en una noche muy, pero muy caliente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los ex. No sé si habrás tenido alguno una vez en tu vida, pero este panel tuvo y varios. Así que tenemos el listado completo que no lo vamos a develar para no mandar a nadie al frente. Pero vos si querés podés mandar a alguien al frente. 351-559-5049 es nuestro teléfono celular. Contanos, contanos tu historia con tu ex y nosotros acá en el programa, obviamente, que te la vamos a leer con algunos mensajitos que Cande ya tiene también para ustedes. Tienen la pareja Angelina Jolie y Brad Pitt, la tienen, ¿no? Sí, le doy a los dos. Qué lindo que están, ¿no? A los dos, en ese orden, Angelina y Brad Pitt. Y venga, y venga primero y allá pasamos. Pero, por ejemplo, ¿se harían un tatuaje de un ex? ¿Se harían un tatuaje con el nombre de un ex, por ejemplo? A lo mejor que fue del momento. A lo mejor se le hicieron. En la planta del pie. En la planta donde te pegué el patadón en el pie. Voy a empezar. ¿Qué me lo dijo? En el pie. No, me estás jodiendo. ¿En el pie? En el pie. Sácate el zapato. Sácate el zapato ya. Eso se llama zapato. Sácate, sácate el zapato ya. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Pero te lo hiciste que en árabe esto. En el fico. En el fico. Olvídate, el último es mi marido. ¿Esto se puede ver? Mirá, ahí está. Ahí está la cámara, la está tomando. ¿En qué marido? Es tu marido eso. Bueno. 12 años. Sí, pero no. Pero, chicas, no cuentan. Si está en árabe, no es un ex. No es un ex, es el actual. ¿Cómo hacés para blanquearle, digamos, a tu actual el tatuaje de tu ex? Pero, pero aparte, ¿quién sabe? ¿Carajo dice ahí? Claro. No, no, no. Yo soy de nola que tatúa con ex. Y, pero, no te podés quemar con el nombre. Sería como esa valija de viaje llena de etiquetas. Me llevo a tatuar todos los ex que tengo. Claro, por Dios. ¿Cómo no entra en el cuerpo? Por citero. Por Dios. Soy el nombre. Andresito me tatuaba. Andresito. En árabe. En árabe. En árabe. Calentito. Ahora, por ejemplo, ¿no? Muy calentito. ¿Se tatuarían en algunas zonas muy íntimas? Zonas de los genitales. ¿Se tatuarían ahí el nombre de alguien? No. No, no. Algo desolativo, sí, el nombre, no. No. Agradeciéndole. Gracias. Agradeciéndole. De verdad lo que te tatuaba. Gracias, muy buena la noche. Lo tengo, lo tengo de verdad. ¿En serio? A ver, ¿se puede ver? ¿Se puede mostrar? Bajemos un cachito. Gracias. 12 del 4 del 60. Y que el público está el público vivo. Lo dejó a tu criterio. Está el público vivo. Y ahí lo dejó a tu criterio. O sea, que con la fecha de nacimiento de esa persona. ¿Pero qué es eso? Se arma el quilombo si alguien ahora en la casa vio, nació el 12 de abril de 1960. No, eso es medio grande. No quería poner una flecha porque era como un... ¿Cuándo nació en el 60? Pero es muy grande. Ahora ponele abajo hasta dónde. Sí, ya sabe. Seguramente ya murió, así que ponele barra. 60, barra 2016. No quiero, no me gusta el puterío, pero quiero que sepa. Bueno, a ver, Angelina Jolie, mirá lo que tiene ahí en ese brazo, que es ni más ni menos nombres. También escrito en élfico, aparentemente. Pero, por ejemplo, dice que ella se ha hecho en el brazo izquierdo, un primer, con coordenadas del lugar de nacimiento de Brad. Que tiene junto a sus hijos, en el brazo izquierdo. El segundo está en su muslo izquierdo y dice, Whisky Bravo. Es el nombre real de Brad, que es William Bradley Pitt. Me muero. Y según el alfabeto que se usa en la milicia, William Bradley es igual a Whisky Bravo. Bueno, la verdad que no sé, un apodo, un algo. Yo, por ejemplo, tengo tatuado, pero no, el apodo de mi viejo. Yo no me tatuaría jamás, pero ni tampoco, a ver, ni de la pareja actual, tampoco me parece. De nadie. Después, ¿qué haces? ¿Quién te garantiza que vas a estar 100 años de vida al lado de esa persona? No, no, dijo. Que ya, no. Dar explicaciones permanentemente. No, 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 no. Yo tendría una colección, chicos, yo sería una sola raya, sería una cegra. Un tigre. Le agradecemos muchísimo a Sol Esthetic Center, estética masculina y femenina. En 9 de julio 241, local 41 de la Galería Vía de la Fontana. Vamos a sortear en el Facebook. Tenemos dos vouchers en las redes sociales nuestras, que son Instagram por un lado y tenemos Facebook por el otro, donde ustedes pueden también participar, por ejemplo, de estos vouchers de Sol Esthetic Center. Sol Esthetic Center, consulta además por franquicias también. Y la verdad que es muy lindo tener esta imagen acá atrás mío, porque yo voy tocando a ver si llegó, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Estoy cerca? No, está frío. Un poquito más largo. ¿Un poquito más lejos? No, no, más largo. La derecha, la derecha. Más largo no es. Está la silla al lado. Ah, está la silla. Eso duro que está bajando la silla. Vamos a poner contado. Esto era la silla. Ay, la puta. Te cuento que lo único grande que tiene es el bíceps. Qué lindo que estás, por Dios, pendejo. Bueno, este, ¿tiene tatuado el nombre de alguna novia ahí en el cuerpo? No, no, no. ¿Diste Lalo por ahí? No, no. ¿No pusiste Lalo todavía? ¿No te tatuarías nunca el nombre de una chica o chico? Lo pensé en su momento. ¡Apá! Cuando estás muy enamorado. Sí. Me pasa. Pasa. Me pasa, te voy a ponerme acá, Gabrielito. Claro. Me pasa. Gabrielito. Ahí Lalo te voy a dedicar uno, en cualquier momento. Bueno, señoras y señores, cuando llega este sobre. Uy, se armó quilombo. A mí no me gusta el puterío, chico. A mí me encanta. Me encanta el puterío. Ay, ¿quién se la mandó? Eso me suena. Dale fuego a la frase para debatir. A ver. Es muy de mina decir esta frase. A ver. Papi, papi, ¿me ayudás a buscar algo? ¿Qué cosa te dice el otro? Todo este maldito tiempo que perdí con vos. Duris. No sé si es muy de mina, pero chico. Es muy buena. Está muy buena. La frase es muy buena. Esa frase es tan de leche, tan melosa. Que hay que remarla. Yo no las digo. O sea, porque me da como un tipo de vergüenza, se me cae en la cara. Pero vos mandás mala. Y ahora, no, sí, sí. Pero además, si un tipo me llega a decir eso, se me terminó el amor al instante. Pero para toda la vida. No, no, pero creo que hay otras palabras para demostrar. A mí me gustan los hechos más que las palabras. Está bien. Las palabras se las lleva el viento. Pero tan meloso, así negra, no. No, no, no. Muy pegajoso esto. ¿Me ayudás a buscar algo? ¿Qué cosa? Todo el maldito tiempo que perdí con vos. ¿Tan de la cosa? ¿Se lo dedicaría? Sí, te metan los cuernos. Se lo dedicaría. Lo que pasa es que yo no sé más de mandar la mierda. Yo le digo de uno. Directamente. No, mirá. No ponerse, no gastar tiempo en escribir esto. No, no, no. Después, 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 el papelito. Guárdate, lo voy, se lo vamos a pegar a la Lorena Martínez. Este es para vos, pedazo, hija. Este es para vos. Vos sabés quién sos. Esto es para vos. Vos sabés quién sos. Sí. Hace mucho, que cada vez que me llegaban Ramos de Rosas a mi casa, era porque me había metido a los cuernos. ¿En serio? Después, después me di cuenta. Digo, viste que tanta, tanta, viste que cariño. Tanto meloso, tanto meloso. Si mimos y tanto. Digo, era un día normal. No era ni mi cumpleaños, ni el aniversario, ni nada. No, 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 no. Y después, me di cuenta que esas frases vienen por algo, los desayunos, sorpresas vienen por algo. Ay, 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 ay. ¿Qué es verdad? Te has cortado, le decime que Ratón Pérez existe, porque me estás cortando una ilusión muy grande. Por Dios. Bueno, este, ¿y a esta se la digamos a alguien o no? No, yo creo que si allá hay que esperar a decir esta frase es porque está todo muy mal. O hay que cortarla antes. Esta hace mucha terapia, ¿qué querés que te diga? Sí, está muy panamá. Esta hace mucha terapia, o viene con algo, se está tomando algo, este. Algo, algo. Viene de una clase con el rabis y anjado. Te retiro a la mañana. Rabis y anjado. Señoras y señores, 351-559-5049 es nuestro teléfono celular, donde podés dejar un WhatsApp, obviamente contándonos todas tus experiencias. Pero ¿saben qué? También lo que me interesaría es que se filmen cuando se mandan estas cagadas. Mirá. A ver. ¿Qué es eso? ¿Ahora, vamos? ¿Los juguetitos esas cosas no, no? No, pero, pero. Ah, está loca. No, no. Mirá, mirá esto, mirá esto, mirá. No. Viquito, y me caigo de jeta. Divino, hermoso. Otra, otra más. Tira el ramo, tira el ramo. ¿Quién lo agarra? Ah. Me quebró el techo a la vieja. Una cosa de locos. Esa está chupada. Es muy parecida a nuestra productora. Y ahí fue. Ay, por favor. ¿Qué baila? No, que da. Siempre tengan un celular a mano, por favor, porque pasan estas cosas. Hay mucho mojo de mina. Mirá esto, no te lo pierdas, mirá. Una cosa de locos. No, 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 una cosa de locos. Esto a vos te pasa y lo queremos ver. Señoras y señores, llegamos al final. Muchísimas gracias a Edinburgh Gym. Entrenate y prepárate para tener en el verano un body. Y finísimo, a la calle Chacobuco 1068. También Alejandro Abel, estilista, le mando un beso enorme. Gracias por lukearnos a todas. Gracias, Caro Romero, por todos estos diseños. Gracias también a Andrómeda por todos los accesorios. Y gracias, Catalina Calzados, como siempre, en Urca. Mona, chao, mi vida. Nos vemos. Lala Nárez Martínez con nosotros. Señoras y señores, fuerte aplauso. Paola, menina. Una cosa de locos. Gracias, siempre un plan, claro, bueno, y agradecer a Selva, San Lorenzo 120, que me está vistiendo, ser vos accesorios y, bueno, los zapatitos son míos. ¿Y a quién te desviste? ¡Apa! ¡Eso te lo vemos en el corte! Lo vemos en el corte, Candela Cos. Gracias, mi vida. Ahí vamos. Shakey, shakey, shakey. No tenés que agradecerle a Wiscas. Shakey, shakey, shakey. Agradezco a Wiscas. Gracias, mi vida. Ángeles Tisera con nosotros. A nosotros también, agradezco a Aimee que me viste, zapatitos de Escocia. No, hoy agradezco. Señoras y señores, nos vamos. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Nos vamos a encontrar en el próximo programa con mucho más para debatir. Amigas, acordate de mí. Ay, Dios, mi amor.